Entre aplausos, Felipe Cayuela ha sido elegido alcalde de Carbonieras. Los siete votos del JICAR y del PP han permitido su elección. Sustituye a Salvador Hernández, condenado a un año de inhabilitación, por negarse a dar información a la oposición. Vamos a estar vigilantes, apoyaremos todas aquellas medidas que sean positivas para nuestro pueblo, pero desgraciadamente vamos a tener ahora un incalde que tiene muchas imputaciones, el tema del convenio con Holcim, la destrucción de un pabellón cubierto y contrataciones que nosotros consideramos también ilegales. Después es el currículum con el que se presenta Felipe Cayuela como alcalde. Cayuela rechaza las denuncias y pide a la oposición consenso y ayuda para proyectos como la Residencia de Ancianos o el nuevo Polideportivo. Por mi parte ofrezco diálogo, que se consensen las cosas, que se debatan y que nos pongamos a trabajar. Y que nos ayuden también, por supuesto, ellos pueden ayudarnos también mucho al municipio si quieren, porque el PSOE es un gran partido, muy grande, tienen entre ellos al coordinador del IAJ y puede hacer mucho por la juventud. Y nos pueden ayudar mucho para sacar proyectos en las instituciones provinciales y autonómicas. Eso es lo que yo verdaderamente espero de ellos y el pueblo espera de ellos. No que judicialicen la vida política. En el Pleno también ha tomado posesión como nuevo concejal de la Corporación, Juan Manuel Carmona.